10 consejos para adelgazar rápido en este vídeo te proponemos 10 consejos muy eficaces de cómo adelgazar rápido sin perder la cabeza ni la salud antes de continuar suscríbete al canal para más gente 10 consejos de cómo adelgazar rápido evita el azúcar y los azúcares ocultos el azúcar y en general los hidratos de carbono refinados aumentan los niveles de glucosa en sangre lo cual hace que el páncreas se agregue más insulina para reducir esa concentración de glucosa pero una vez que la insulina hace su función sigue manteniendo su concentración en sangre esto promueve que se acumule más grasa en los adipositos células grasas reduce la destrucción de grasa y provoca hipoglucemia que aumenta otra vez el apetito ojo también con el azúcar oculto desayuna salado incluye siempre en tu desayuno y te entempies una fuente de proteína para regular la absorción de azúcar en sangre y por tanto la acumulación de grasa por el efecto de la insulina este es un consejo clave de cómo adelgazar rápido más grasas insaturadas las encuentras en el aceite de oliva en el aguacate en los frutos secos o en el pescado azul mejoran la saciedad reducen el colesterol y la tensión arterial y son fuentes de antioxidantes y de omega 3 combinación estratégica de alimentos es el mejor consejo para adelgazar que te podemos dar la dieta coherente es un estilo de vida saludable y equilibrado en la que no hay alimentos prohibidos no pasas hambre y pierdes peso sin efecto rebote más fibra los alimentos ricos en fibra fruta verduras legumbres y cereales integrales son necesarios para mantener una salud óptima perder peso y regular el tránsito intestinal siempre que por lo menos ingieras 25 g de fibra al día más alimentos ricos en zinc las espinacas la carne de ternera de cordero el marisco el cacao las habas las judías los champiñones y la calabaza contienen este mineral el zinc es un gran aliado para la pérdida de peso ya que disminuye el apetito actuando sobre la hormona grelina que interfiere en el control de la saciedad aprende a relajarte el estrés activa el cortisol una hormona que favorece la resistencia a la insulina y por lo tanto la obesidad duerme 7 en punto guión 8 horas diarias dormir mal otras no char alteran tu metabolismo y tus hábitos alimentarios produce un aumento del apetito lo que te llevará a comer más e influirá sobre la conversión de calorías en grasa actívate practicar ejercicio reportará beneficios en tu vida te ayuda a perder peso fortalece el corazón mejora la capacidad respiratoria tonifica tus músculos fortalece tus huesos y te pone de buen humor debe dos litros de líquidos al día seguro que lo sabes pero no siempre lo llevas a cabo por eso te vamos a dar consejos para que consigas beber más siempre que puedas toma agua preferiblemente fuera de las comidas después de la comida y cena puedes tomar una infusión digestiva calmante o relajante de esta manera ya tomarás casi medio litro de líquido al día adelgazar rápido en 10 gestos aquí tienes un top 10 de pequeños gestos sobre cómo adelgazar rápido y reducir abdomen vientre y caderas en 15 días 1 realiza 5 comidas al día para estabilizar tu apetito y tu insulina 2 el desayuno es sagrado toma en ayunas un vaso de agua con unas gotitas de limón 3 combina estratégicamente tus alimentos incluye siempre hidratos de carbono proteína magra y grasas insaturadas 4 los expertos han demostrado que un plato lleno sacia más visualmente por eso es conveniente que tu vajilla sea de pequeño diámetro que comas en plato de postre 5 no sabes qué cenar para perder peso evita las grasas y las féculas estos hidratos de carbono presentes en pasta arroz patatas pan cereales son menos favorables y se almacenan en forma de grasa 6 toma la fruta y lácteos fuera de las comidas la fruta fermenta con mucha facilidad si la tomas de postre pues se retarda su digestión los lácteos favorecen la retención de líquidos y te hacen desear dulce 7 consume alimentos con buen índice de saciedad ricos en proteína agua y fibra como manzana pavo y queso fresco regulan la insulina el apetito y retrasan el vaciamiento gástrico así te permiten aguantar más sin comer y que tu organismo consuma sus reservas de grasa 8 escoge como guarnición preferentemente hidratos de carbono de baja carga glucémica para regular la saciedad y el almacenamiento de grasa 9 reduce al máximo el alcohol y los refrescos los combinados aportan calorías vacías y aumentan los triglicéridos los refrescos aportan gas que dificulta la digestión y favorecen las caries y la osteoporosis por su contenido en ácido fosfórico los humos incluyen azúcar añadido si llegaste hasta aquí deja un comentario no te vayas sin suscribirte y muchas gracias por ver el vídeo chaito